La verdadera historia de los mandamientos de Dios Me contaba un cura guerrillero la verdadera historia de los mandamientos de Dios. Al parecer cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley, mientras se las enseñaba a los israelitas les dijo Y tenéis que cumplirlas fielmente, pues ha sido el mismo Dios que me ha entregado estas tablas. Uno del pueblo del profeta, eso sí, muy vivo, se acercó y mirando por encima del hombre le dijo a Moisés Hombre, pero si es tu letra. En fin, no sabemos la suerte del vecino de Moisés, pero sabemos que con gente así las religiones no hubieran llegado muy lejos. Si uno atiende a las leyes de la naturaleza, esas que nos llevan a la luna, que saben del centro de la tierra Que le han visto las entrañas al fondo de los océanos y han operado varias veces las caderas que se rompe el rey matando elefantes Por cierto, también criaturas de Dios Podemos en virtud de esas leyes de la naturaleza decir que Dios no existe Y que Dios proteja a este buen marxista por dudar de su existencia Pero aunque Dios no exista, funciona, vaya si funciona Tanto que permitimos a los que dicen hablar en su nombre que se metan en nuestra cama, en nuestras escuelas En nuestros parlamentos, en nuestros tocamientos y en nuestros bolsillos Algo tendrá Dios que lo hace tan poderoso Santo Tomás nos dijo que Dios existe porque nunca hemos dejado de creer en él Y Tertuliano que creía porque era absurdo Psicos listos ¿Será acaso nuestro miedo a sabernos solos ante la inmensidad que nos acaba y la incertidumbre de la muerte? ¿Será nuestra necesidad a dar una respuesta tranquilizadora a la existencia del mal? ¿Será una manera de construir un nosotros capaz de lograr que Mas y Rajoy dejen de construir trincheras en nuestro nombre? Bertrand Russell, un gran ateo, dijo que si después de morir se encontrara a Dios, le reprocharía No me diste pruebas suficientes Kagarin, después de su primer viaje espacial, dijo en la televisión soviética Vengo del cielo y no me he encontrado a ningún ser que viva allá arriba Hoy he visto un telediario Salían muchos políticos, incluidos Rajoy, Mas y Rosa Diez He visto hoy también en el telediario a Belén Esteban gritando arriba a España Y firmando un exitoso libro que, por cierto, ella no lo ha escrito He escuchado a gente decir que español, vamos, unas cuantas decenas de millones, es un insulto También he escuchado aires de guerra en Ucrania Y un presidente Nobel de la Paz negro, que ni es negro ni es Nobel, aunque eso sí Presidente, parece que sí que lo es ¿Yo qué les voy a decir? Soy de los que piensan que Dios sigue siendo una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre En la tuerca hoy vamos a hablar de estos temas Adelante Sumario ¿Por qué señor? ¿Por qué? La sabrea de Bajaras, se ha reunido la sabrea de Bajaras Ha decidido Mañana sol y buen tiempo Tras una discusión por coger el mejor sitio en la salida de San Esteban, un joven, propinó Este puñetazo a un hombre mayor Tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza Que el aborto sea un delito es la reclamación que hacen los obispos españoles Un ejemplo según la conferencia episcopal de cuando los pecados y los delitos van de la mano Pero mira esos malditos católicos llenando el maldito mundo de maldita gente que no pueden alimentar Una acción de Satanás Es un mal diabólico destruir el matrimonio Y el Papa lo dijo Un buen apocalipsis no hace mal a nadie ¿Saben ustedes que hay una ley que permite a la iglesia católica registrar su nombre? Lo que no es de nadie Hermitas, iglesias, locales, garajes y casas como esta Han pasado a nombre del clero de la noche a la mañana España tiene lo que se merece, por cobarde, no por tonta Ya no hay amor a la patria, el servicio a Dios ni a la justicia 170.000 firmas, protestas, reivindicaciones Bueno pues todo eso no ha servido para nada Si nadie lo remedia la mezquita de Córdoba va a seguir siendo de la iglesia La iglesia no puede permanecer indiferente ante las separaciones de los esposos y el divorcio Y sobre todo ante la realidad, la ruina de los hogares Y la consecuencia que el divorcio provoca en los hijos No se preocupe, usted no ha hecho nada malo Esos hombres eran unos falsos Usted es un alma pura Pero no me ha dicho Jesús cuando he estornudado Por esta vez puede irse Sí, ya voy Más allá de las bromas y deseando que el Señor nos pille confesados El tema religioso es realmente un tema que compete al común de la ciudadanía Y para eso hemos organizado hoy en la tuerca en clave una mesa de lujo Tenemos con nosotros esta noche a Javier Baeza, párroco de Entrevías Buenas noches Hola, buenas noches Muchas gracias por acompañarnos Tenemos también con nosotros a Pablo Sánchez León, investigador de la Universidad del País Vasco Y un estudioso de la influencia de los religiosos en la construcción de los reinos castellanos, aragonés, etc. Muchas gracias Pablo por estar aquí con nosotros Nos acompaña María Ángeles López Romero de la Revista 21 Igualmente, un placer que estés aquí con nosotros Tenemos a Juan José Pico de Europa Laica Que esta mañana presentaba en un informe que vamos a poder hablar de él Excelente que estés aquí compartiendo con nosotros Tenemos igualmente a un buen amigo, a Juan José Tamayo Teólogo y autor de una infinidad de libros Algunos recientes, invitación a la utopía, ensayo histórico Para tiempos de crisis y 50 intelectuales Para una conciencia crítica Con hombres como Juan José Tamayo Uno se plantearía firmemente, incluso hasta, no sé, hasta creer Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y tenemos también a otro maestro, a Gonzalo Puente Ojea Autor de libros que nos marcan Como este que recientemente, por cierto, estoy leyendo Ideologías religiosas, los traficantes de milagros y misterios Maestro Gonzalo Puente Ojea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Bueno, pues vamos a arrancar Empezaría preguntándole a nuestro compañero Juan José Picó Que habéis presentado esta mañana en el informe sobre opacidad Y financiación de la Iglesia Católica Pues esta mañana, como habitualmente suele hacer cada año Europa Laica Al inicio de la campaña del IRPF Pues presentamos unos datos Los mejores que podemos obtener Sobre la financiación total de la Iglesia Católica en España Que podemos después pasar a desgranarlos Y que ascienden, pues ni más ni menos A la cantidad superior a 10.000 millones de euros Que anualmente, por aportación directa O por exenciones del Estado con la Iglesia Católica Pues se evaden del erario público 10.000 millones es mucho dinero Mucho dinero y desde luego nosotros Con nuestros escasos medios que tenemos Desde luego es un mínimo Porque luego aquí también hay un tema de opacidad Para que la gente se haga una idea es el 1% El 1% El PIB que coincidía con lo que nos daba la Unión Europea Cuando nos daban fondos estructurales Y que hicieron esa cantidad de obras, imaginemos Fíjate con el tema de los recortes Que han habido en educación y en sanidad Y en sistemas de servicios sociales Es decir, yo creo que es un Estado aconfesional Como este Ya lo digamos, en un Estado laico Esto sería una vergüenza Y por otra parte hemos presentado también Lo que es nuestra campaña anual del IRPF Ahora que arranca Precisamente solicitando Sugiriendo Argumentando a la ciudadanía A los contribuyentes No marcar ninguna de las dos casillas Que aparecen en la creación de la renta Con una serie de argumentos Que después podemos comentarlos Ni a la Iglesia Católica Pero tampoco Porque a veces muchos contribuyentes Lo hacen de buena fe A fines sociales Por una serie de razones Que repito En el debate podemos salir Porque conviene quedarlo claro Porque muchas veces A través del tema este De los fines sociales Se escapa Lógicamente Del erario público Y también No solo que se aprovecha La Iglesia Católica De una parte De esos fines sociales Sino que hay una cuestión conceptual Que después me gustaría también comentarnos Si hay lugar en el debate O sea que de momento dejas Que no hay que marcar Ninguna de las dos Ninguna de las dos Bueno por supuesto De Europa laica Nosotros decimos Que las casillas Tienen que desaparecer Es que no tiene ningún Es una trampa Eso tiene que desaparecer Lo que pasa Que hasta tanto desaparezca Decimos que no se marque ninguna Ahora nos lo que traemos Juan José El premio Príncipe de Asturias Marichal Decía que La diferencia de España Estaba en su Esa centrada espiritualidad Como que El hecho religioso De alguna manera Nos obligaba A ser diferentes Respecto de nuestro entorno España laica España confesional ¿Cómo está el asunto? Un amigo mío Acaba de publicar Un artículo Muy interesante Que titula Confesionalidad encubierta O a confesionalidad líquida Bueno es un título Muy baumaniano Y yo respondo Diciendo Ni confesionalidad encubierta Ni a confesionalidad laica Sino sencillamente Confesionalidad dura y pura Y obligatorio Profesor Puente Ojea ¿Qué tal? Confesionalidad ¿Somos un país confesional? Este país no sabe Ni lo que es Si no fuera bautizado Habría que pensar En un crimen O un desvario mental Pero como pasamos Por la concha Autismal Ya sabemos Cuando empieza la trampa Este país Es un país ignorante Sobre todo Los católicos Que no tienen La menor idea De cómo se ha constituido Históricamente El dogma católico Un dogma Por lo demás Absurdo Autocontradictorio Hasta un grado Inverosímil De manera que La triste situación De este país Que se debe A muchísimos Y complejos factores Yo pongo En la jerarquía De la importancia Y el peso De cada factor En primer lugar En cuanto a ignorancia Y desconocimiento Lo que es la realidad La pasada Y la presente A la fe católica Pero hay países Que también son Mayoritariamente católicos Y no hacen tantos disparates Como los hacemos En el reino de España Eso es un problema De vocación Pablo ¿Qué papel Ha desempañado La iglesia católica En esta construcción Complicadísima De lo que sea España? Bueno La iglesia O sea No el catolicismo O a lo mejor No los católicos La iglesia Lo que ha hecho En el siglo XIV Servir al primer estado Que se puede definir Casi moderno De la historia occidental Su propia estructura Burocrática Y al mismo tiempo Unos fines colectivos Que son completamente Contrarios A un imaginario De ciudadano Aquí se asume Que se es católico Es decir Universalista Por una parte Pero en realidad Para no definir derechos Nunca No garantizar Y estar constantemente En una especie De lucha apostólica Hacia el exterior Que vuelca Digamos Las políticas De España En lugar de Hacia su sociedad Pues Hacia la implantación De poder Sobre otras sociedades Y eso es El papel de la iglesia Ya desde la edad Este moderna El problema llega Con la Mucho antes De los godos Bueno Bueno Eso es una discusión Pero en cualquier caso Los reyes católicos Son los que generan La cruz y la corona Las dos hipotecas De la historia de España Y lo razonan No, no Está claro No digo que no Lo que sucede Es que a partir Del siglo XIX Las cosas De alguna manera Cambian Y la iglesia Católica Empieza a ser Un factor De movilización De ciudadanos Pero para que Pierdan derechos Esto es la gran paradoja Que consigue La guerra civil Y la dictadura De Franco Lo que pasa Es que con un efecto Colateral Que no solemos Reconocer los españoles Y es que De los años 40, 50, 60 En España Son el periodo De producción De ateos Más grande De la historia De la humanidad O sea El intento De imponer Un orden En tiempo moderno Que mire tanto Hacia una especie De mito Católico Lo que produce Es una sociedad Hipersecularizada Incluso Diríamos de más Muy materialista Muy consumista Muy descreída De la religión Como De hecho Pues yo de pequeño Iba a Inglaterra Y me señalaban Con el dedo Los ingleses Y me decían Tú eres católico Y yo le respondía A uno Es la primera vez Que escucho Esa palabra Dicha sobre mí Yo no sabía Que era católico Porque el catolicismo En España Se vive como cultura Y la iglesia Es su baluarte De una forma De vivir en sociedad No de espiritualidad No de creencia Esto es lo que es Quizá una forma De resumir La historia De la iglesia española Es un poder Y por lo tanto Es un poder De este mundo Y ahí está la inquisición Como un brazo Armado ideológico Relevante Pero tú mismo Les podías haber respondido A los ingleses Vosotros sois también Anglicanos Porque el anglicanismo Forma parte De la identidad cultural De Inglaterra Lo digo con sentido Del humor Es decir Cuando te dicen Pero tú eres católico Y tú les podías haber dicho Y vosotros sois anglicanos Porque claro Si el anglicanismo Se caracteriza por algo Es por esa conformación De una iglesia De estado Y un estado De la iglesia Claro Pero con una diferencia Que me podían decir No, yo soy cuaquero No, yo soy calvinista radical Es que esa es la diferencia Con España Que tú solo puedes responder Pues no, yo no soy católico Porque soy ateo Pero en cambio En otros países Lo que tienes es La posibilidad De elegir entre religiones Que es lo que a la historia española Le ha faltado Esencialmente hasta hace cuatro días Ahora le damos un par de vueltas María Ángeles La iglesia católica Al menos en España No ha sido muy amable Con las mujeres No, no ha sido nada amable Y no es nada amable Con las mujeres Evidentemente Esa es una de las mayores deudas Que tiene No es la única La iglesia A medida que ha ido avanzando Desde el siglo XIX Efectivamente En España Ha ido perdiendo colectivos Ha ido dejando atrás El mundo obrero Ha ido dejando atrás Bueno, pues distintos sectores Desde luego La intelectualidad La cultura El arte Y también las mujeres Aunque es verdad Que las iglesias Siguen llenas de mujeres Esto también hay que decirlo Pero bueno Hay otra explicación detrás Pero intelectualmente Las mujeres hoy en día No tienen espacio en la iglesia Javier Baeza Párroco En Entrevías Construyendo una iglesia Bastante diferente A la que significa Rouco Y compañía Bueno, es que La iglesia Afortunadamente No es Rouco Y compañía Será una parte De la iglesia Como En equipos de fútbol Hay entrenadores Que nos gustan En ese sentido A mí me parece Que con el tema Que estáis comentando Pues claro Yo creo que Hay un problema grande Y es la hegemonía Decía Pablo La hegemonía Absoluta histórica De la institución De la iglesia católica Que como cualquier otra Instancia de poder Un partido político Un sindicato Una institución cultural Yo entiendo Que debe tener Su presencia En la sociedad Otra cosa Es que Esa hegemonía Y esos parabienes De los que ha gozado Históricamente Y de los que también Se sigue gozando Aunque Rouco Y la jerarquía Vayan muy de víctimas Me parece Que lo que ha hecho Es poner Sobre la mesa Y sobre la opinión Pública Una Digo Lo peor Yo creo De una institución Teniendo dificultades Ocultando Toda otra realidad De muchos creyentes Gente de iglesia Que seguramente Vamos seguramente No afirmo Que no tenemos Tanta Tanta sabiduría histórica Ni Pero que desde Desde esas plataformas Como pudieran ser otras ¿No? Como creyentes Pues vamos intentando Acompañar Procesos De personas ¿No? Y eso también Creo que nos sitúa En otro espacio Ante la opinión pública Desde luego Y por otro lado También a veces Nos crea ciertos conflictos Con la misma jerarquía De la iglesia La construcción geopolítica Incluso también En Pues en la hegemonía Del modelo neoliberal No han sido tampoco ajenos Ni Juan Pablo II Ni Benedicto 16 ¿No? Parece que Ahora mismo el Papa Francisco Parece raro ¿No? Hasta la CNN Lo insulta Pero lo insulta Y lo llama comunista Precisamente porque Tanto Juan Pablo II Como Benedicto XVI Parece ¿No? Que han sido fichas importantes En la construcción De ese modelo Hegemónico neoliberal Sí, sí Sin lugar a duda Y podríamos Digo Y si sacamos Lista de culpas Pues seguro que podemos Añadir muchísimas más ¿No? Yo con respecto A esto que apuntas Del nuevo Papa A mí Tampoco me parece Que sea un gran revolucionario Lo único Es que La iglesia Sale Creo que son Tres o cuatro décadas De un oscurantismo Impresionante Entonces Yo me imagino La situación En una caverna Que es donde creo Que el pontificado Juan Pablo II Y Benedicto XVI Ha llevado a la iglesia Ha llevado a la iglesia En una caverna Cuando uno enciende Una pequeña luz Esta cobra Una dimensión Impresionante ¿No? Me parece Que digo Y que a los creyentes Este nuevo Papa Nos da ánimo Pero creo que Después de un año Tenemos que exigir Y tenemos que pedir No solo El ámbito simbólico Que ha sido importante Sino pasos concretos Respecto a las cosas He pensado que este Papa Era raro Porque la frase Que más repetía Todo el mundo de él Es Este va a durar poco ¿No? Y me parecía Que eso le hacía extraño Vamos a escuchar Que ha dicho El diputado Coscubiela Recientemente Adelante Vídeo Creo que en algún momento Da la impresión Que tenemos un gobierno Dirigido por un presidente Que se llama Botín Y por un vicepresidente Que se llama Gauco Varela Pues ustedes me dirán Pues si se refiere al botín Pues sí Pues creo que el botín Es que claro Yo creo que aquí Con minúscula Con minúscula Porque claro Yo creo que son dos niveles Que pueden plantearse Aquí en el debate Uno es el tema El nivel de las creencias Y ahí pues El discurso Del Papa Según aporta Desde Entrevías Que es una referencia Inequívoca Yo creo que aquí en Madrid Y en dos sitios Pues puede ser Muy entusiasmante Pero bajo el punto de vista Lo que significa La otra Cara de la institución Que es la cara Donde cual La iglesia Interfiere En lo común En lo político No solo en las creencias Con las leyes Que tenemos por ahí Sino también En la parte económica Que es Lo que Está ahora más En el candelero Lo que hemos presentado Esta mañana Yo creo que hay que dar Mucho trecho Por recorrer Porque claro Posiblemente Los símbolos La simbología Que tú hablabas En el espíritu cristiano Pues los que sean cristianos Pues se verán Ahí una luz Como tú decías Pero los que No participamos De esas creencias Y sin embargo Sufrimos Sufrimos La intromisión En lo común Creemos que En fin Que esto hay que romperlo Y no hay que romperlo Yo creo que aquí está la clave Solo desde la iglesia Porque no creo que la iglesia Vaya a retirarse De lo político Aquí lo que necesita Es que desde la política Se avance Y ponga la iglesia En su sitio María Ángeles Sí, la verdad es que A mí me ha agradado mucho Que hagamos esa distinción Entre fe Y esa estructura Sobre todo Esa jerarquía Que está representando A la iglesia Pero que realmente No es representativa De la iglesia Ni de toda la iglesia Indiscutiblemente Bueno, yo estoy de acuerdo contigo En que hay que hacer Esa evolución Esa transformación Pero en la política Desde la política Sí, desde la política Porque la iglesia No va a retirar De sus prelendas A eso me refería Verás Una cosa que me llama Muchísimo la atención Es el poder Que estamos dando A la jerarquía El poder político La relevancia Que tiene aparentemente Su voz Cuando en realidad Ya no tiene Ese poder social Ni siquiera dentro De la iglesia Y me explico Es decir Javi lo sabes O sea Hay una inmensa mayoría De creyentes Que viven al margen O sea su fe Al margen De las directrices De la jerarquía Incluso abiertamente En contra Eso es algo Que está a la orden Del día Y se puede comprobar Son como trotskistas Pero de la fe Claro Pero es que además Mira Los datos por ejemplo De la encuesta europea A la juventud Cuando se le pregunta Por el espacio Donde constituyen O forman sus ideas Del mundo Nombran en primer lugar A la familia En segundo lugar A los amigos Los medios de comunicación La escuela O sea Cuando se les pregunta Por parroquias Obispos Y sacerdotes No llega Al 3,3% Estamos hablando Mira María Ángeles Yo tengo aquí La encuesta Del estudio Del barómetro Del mes de marzo Dicen Católicos Declarados católicos El 71% Pero que practiquen Porque casi nunca Practican O solo Varias veces al año El 74% El 74% Que dice Que los que practican Son el 26% Y el 26% Sobre el 71% Da la friolera Del 20% De católicos Practicantes Y si hacemos Y si hacemos La desagregación Bueno, lo hacemos No, hacer la desagregación El CIS Por edades Ese 20% De católicos Practicantes En el rango De 18 A 34 años Baja Al 9% Entonces yo me pregunto Que con este grado Creciente de secularización En la sociedad española Cómo es posible Que desde el poder político Se permita La intromisión De ese otro poder Que es un poder Que yo también reconozco Que es un poder económico Y que es un lobby económico Y que es una franquicia Es una franquicia Del Vaticano En España En este caso Por la cuestión económica Y por la cuestión de proselitismo Y es una cuestión del poder De los distintos gobiernos De turno Y a todos los niveles Que tienen que poner Cada cosa en el sitio Porque los que no somos O somos laicos Exigimos ese tema Y yo no digo Pero ahí hablan también Que sin necesidad de serlo ¿Cómo? Que no hace falta ser laico Para tener este mismo Tipo de planteamiento Y es un problema de conciencia Básicamente tiene que ver Yo creo Con que en España Los laicos no son ateos El catolicismo No es religión Ante todo Es otra cosa Vamos a ver ¿Qué es laico? Un creyente puede ser laico En el momento En que establecen La separación de cambios Y no permite la injerencia De una instancia en otra Pero no solo la separación Sino la subordinación Es decir En un estado de derecho Democrático moderno Pues la iglesia Las iglesias Tienen que ocupar un lugar Pero no puede ser El lugar de simplemente Que la separación Como si se tratase De dos esferas Que son casi casi cotérminas Una está muy por delante Muy por encima La lealtad Es a la constitución No es a Roma De todas maneras De todas maneras A mí De lo que has planteado Esto de decir La iglesia católica Es neoliberal Bueno Ya nos gustaría Que fuese solamente eso No es un problema Solo de su poder económico Ni solamente De su capacidad De penetración Política Dentro de España Sino de una ambición Que la dejó escrita Benedicto XVI Desde hace más o menos Dos décadas De recuperar Europa Y el lugar es España Esto Es extraño Que no haya Esos textos de Benedicto No hayan dado más vuelta Porque hay una ambición De definir Europa Por su tradición cristiana Recolocando a la iglesia católica En el centro De una especie De geopolítica mundial En la que Detrás de la cual No está la economía solamente Ni lo simbólico Ni el poder Está la vieja lucha Por controlar almas Esencialmente Por ganar una partida Geopolítica mundial En torno de las luchas Ante religiones El catolicismo pierde terreno Y el lugar donde se planteó Que podía recuperarlo Era Europa En lugar del tercer mundo Hasta lo que se llamaba Que hasta entonces Había sido un lugar de pelea Y en los últimos decenios Ha perdido terreno Es como México quizás Bueno México simplemente es que Tiene un conflicto mayor Pues por la construcción Del estado social En el siglo XX Y entonces el movimiento cristero Ejerce una postura De oposición A determinadas Una apuesta muy fuerte Por parte de Juan Pablo II La ha habido con más lugares La ha habido también con África Pero lo que Con Juan Pablo Pero con Benedicto La clave fue España De repente Y eso es lo que ha representado Rouco Va más allá Del dinero Y de la recaudación Tiene que ver Esencialmente Con la Con inhabilitar La posibilidad De una ciudadanía Plenamente Como tal ciudadana Con Con identidad virtuosa De bienes públicos Sino que anteponga Una serie de creencias A cualquier disposición Quizá por eso Rouco Opina De la siguiente manera Vamos a ver Lo que dice Nuestro querido amigo Rouco Adelante vídeo No sabemos exactamente Cuáles fueron los propósitos E intenciones últimos De los que pensaron Programaron Ejecutaron Los atentados De Atocha Del Pozo Y de Santa Eugenia Porque hubo alguien Hubo personas Que en una premeditación Escalofriante Estaban dispuestas A matar a inocentes Sin de conseguir Oscuros objetivos De poder No sé si tenemos También preparado El vídeo De la intervención De Rouco En el funeral De Suárez ¿Lo tenemos preparado? Vamos a escucharlo Buscó y practicó Tenaz y generosamente La reconciliación En los ámbitos Más delicados De la vida política Y social De aquella España Que con sus jóvenes Quería superar Para siempre La guerra civil Los hechos Y las actitudes Que la causaron Y que la pueden causar Dos vídeos En el primero Plantea La teoría de la conspiración De que poco menos Que ETA Junto con el Partido Socialista Tuvieron algo que ver Con el atentado No fue Al Qaeda Es decir Que refuerza La tesis Bueno pues Más Españolista De alguna manera Para intentar armar Esa referencia Del Partido Popular Y en la segunda De manera clara Dispara contra El derecho a decidir En Cataluña Y plantea Que cuidado Que ese tipo de cuestiones Pueden implicar otra vez Una guerra civil Con José Claro Yo creo que el problema De fondo es Quien legitima A la jerarquía católica Y quien está Ahora mismo Legitimando A la jerarquía católica No son los católicos De base No son los creyentes De las parroquias No son Los de los movimientos Apostólicos Sino quien legitima A la jerarquía católica Y le reconoce ese poder Es el poder político Y el poder económico Es decir Si ahora Vamos a hacer un análisis Sobre actitudes De los católicos Hacia la jerarquía El 80 o el 90% Es crítica De manera radical Por tanto Claro Yo creo que aquí El problema Es que La jerarquía católica Juega un papel Político Protagonista Porque se lo han concedido Los propios políticos Y voy a decir una cosa Que puede sorprender Y tanto los políticos De derechas Como los políticos De izquierdas Como los políticos De centro Y si me apuran En algunos casos Como en la ayuda económica Han sido más benefactores Los políticos O los gobiernos De izquierda Que los gobiernos De derechas Y claro Eso yo creo Que es fundamental Y segundo El tema de la vinculación De la jerarquía católica Con el neoliberalismo ¿Cómo no van a estar aliados El neoliberalismo Y la jerarquía católica Si este modelo económico Es el que le concede Todos los privilegios? ¿Cómo la jerarquía católica Que tiene esos 10.000 millones De ingresos De todos los ciudadanos Y a eso hay que sumar Claro Toda la El patrimonio Toda la reproducción ideológica A través de las escuelas Y la enseñanza De la religión El patrimonio Las exenciones fiscales ¿Cómo van a estar Del lado De los sectores Más vulnerables Que más Sufren la crisis? Es materialmente imposible Yo le quiero preguntar A Puente Ojea Dos cosas Una Has estado en la Santa Sede De embajador ¿Por qué esa relación Entre el poder político Sea del signo supuesto? Porque también plantear Que hay tantas grandes Diferencias ideológicas No Es decir El PSOE no es Siriza Cuando Siriza puede ganar Las elecciones en Grecia Se confabulan Todos los poderes Para impedirlo Si el PSOE estuviera a punto De ganar las elecciones No pasaría absolutamente nada Lo cual es señal De que No hay tantas diferencias Al respecto Pero la pregunta completa sería En primer lugar ¿Cómo es funcional La creencia religiosa Sobre todo La creencia religiosa Por un lado Y por otro lado El papel del Vaticano En el reforzamiento De poderes políticos Y poderes religiosos Porque Es la pregunta Para que quede clarificada Estamos discutiendo De los excesos ¿No? De la iglesia católica Igual que es muy fácil Discutir De los excesos Del modelo capitalista Pero creo que hay Una discusión también Que es más de fondo Porque hay algo Que yo no estaría de acuerdo Con lo que habéis planteado Es decir Estamos planteando Que Que la religión De alguna manera Puede de alguna manera Llevarse por algún tipo De cauce Que incluso puede servir A la emancipación Cuando hay otros planteamientos Que dicen que no Que el ser humano Solamente va a ser libre En tanto en cuanto sea capaz De renunciar ¿No? A primeros motores Y móviles O al respecto Y lo que es cierto En términos históricos Es que Ese tipo de creencias Han servido A los poderes políticos Y a los poderes económicos Queríamos pedirte Una reflexión Al respecto Y seguramente Debate por favor Bueno Yo me siento Muy extraño En esta reunión Porque No sé En el curso De mis Intentos De clarificarme Yo a mí mismo Y de En fin Encontrar Una 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 Explicación Racional A esta especie De monopolio En que cayó Ya desde hace siglos Aprovechando Pues el concepto De ideología católica Y de monarquía católica Heredada de Constantino Porque nosotros Esto viene de muy lejos ¿No? España realmente Fue El producto Y la víctima De las relaciones De orden católico Y especialmente Que se llama En general cristiana Pues Ha sido producto De un abuso Del poder Que se constituyó Desde el momento En que La idolatría Tradicional Y el paganismo Antiguo Fue sustituido Por una Religión De corte vertical Con una revelación Sagrada En fin Que está escrita Todo lo que es La tradición cristiana Ese fue un salto Que no fue un salto Solamente histórico Sino De definición De cómo funciona Una sociedad Por lo tanto España Ha sido víctima De esa Convergación Constantiniana Y en que Por primera vez En la historia De las ideas Y de las instituciones Políticas Se nace Y aparece Una forma Hasta entonces Inédita Que es La monarquía Católica La monarquía Católica En España Por razones Internas Y externas Y externas Por supuesto La enemistad De una serie De corrientes Ideológicas E históricas Que eran Absolutamente Inconciliables Con la tradición Histórica Española Pues Fue más víctima De eso Que otros países Digamos De los Pirineos Para arriba El hecho De que la iglesia Católica Española Se haya Identificado Con una Con una Reconquista No solamente Cultural Sino una Reconquista Política Ideológica Y por otro lado Prolongase Naturalmente Lo que fue La forma Más ortodoxa De esa monarquía Constantiniana Esto se prorrogó Y se extendió En el curso De la historia De España De una forma Que diríamos Totalitaria Sin que eso Signifique El concepto Moderno De totalitarismo Pero si totalitaria Porque dejó Fuera de sí Aquello que realmente No era hispánico No era español Es decir Era una especie De identificación Por la espada Y después Por la cabeza Y por la mente De manera que El caso de España En Europa Es un caso especial En que todos Los que son Factores negativos Disfuncionales Desde el punto De vista humanista En Europa En España Cobraron Una radicalidad Y una En fin Una ilimitación Verdaderamente Contra todo Lo que sería Una construcción Ciudadana Auténtica Y España Hereda esto Y seguimos en esto Y por lo tanto Aquí estas preguntas Que me has hecho Hay que contestarlas Desde el punto De vista De lo que es España Y no solamente El catolicismo Aquí nosotros Estamos inmersos Y además Potenciados Porque hay que ver Cuando yo veo Que contribuyo Por razones Naturalmente De carácter obligatorio A que a estos chicos Se les enseñe La Santísima Trinidad Se les presenta Jesús de Nazaret Como un pacífico Un pastorcillo En fin Etcétera Etcétera Vulnerando La más elemental Crítica Teológica Histórica Y que con nuestro Fin dinero Se está perpetuando Y prolongando Una mente hispánica Que es verdaderamente Demencial No solamente Desde el punto De vista Visto científico Riguroso Sino desde todos Los puntos de vista De lo que podrían ser Los modos de valoración De un país Con la tradición Que ha tenido De este país De manera que Realmente El problema De la fe católica En España Es un problema Nacional Que hasta ahora Se ha resuelto Incrementando Todavía más El monopolio De esta costra Que nos Asfixia Que es La sin razón No solamente Científica Sino histórica España Es un país Menos mal Que nos conocen mal Y creen que es un problema Solo de inquisición Si entrasen aquí Cómo se ha constituido Este fenómeno Histórico De la iglesia No solamente Espiritual A mí Yo me niego A hablar De espiritual Porque el concepto De alma espiritual Cualquier científico Medianamente Conocedor ¿De qué me habla usted? Dígame cómo se traduce eso El espíritu Es evidente Que ningún hombre serio Que trabaje sobre Los métodos de investigación De cómo funciona el cerebro La mente Cómo funciona el ser humano No puede aceptar El dualismo En esos extremos De pensar que hay un espíritu El alma inmortal Etcétera Etcétera Y por otro lado Pues una mente Que son neuronas Jerarquizadas Conectadas Etcétera Etcétera De manera que Repito El problema español Es un problema Que tiene una difícil solución Porque está Este despropósito Este descarrilamiento Del hombre hispánico Está tejido Y amasado Con una historia Muy desgraciada Una historia Que en definitiva Pierde su liderazgo Y se limita a ser una colonia Primero Pues externa Después romana Después Más o menos Musulmana Es decir Es un país invadido Permanentemente invadido Que tiene una conformación Militar Añadida a la conformación Ya en sí militar De lo que es La profesión Del catolicismo Como una Y la de la revelación cristiana Como alguien Que está ahí Que es una figura Que es Nazaret El nazareno Jesús de Nazaret Que de repente Lo convierten En fin En el espíritu Un formado de hombre Humanizado Todo este disparate Mental Pues es Vivimos de eso Y además lo financiamos Eso es lo grave Pablo Por juntar la intervención Anterior con esta Porque Claro Hay una tradición Muy clara Las revoluciones En Latinoamérica Han tenido una componente De participación De cristianos De base Fundamental Es decir Hay una cultura Católica Revolucionaria Bueno Transformadora Radical Y si no nos explica Desde Cuba Chile Pasando por cualquier Otro lugar El problema El problema es Que lugar ocupa La jerarquía En cada una De esas culturas Políticas Y ahí es donde El caso español Parece Que lo que cuenta Gonzalo Es a tener en cuenta Y entonces yo Le haría una pregunta A Juan José De vuelta Los católicos Y a ti también Los católicos De base españoles Están ahora Por fin Históricamente En condiciones De asestar El golpe Que en Latinoamérica Se ha podido dar A lo largo del siglo XX Que es romper Con su jerarquía Activamente De una manera Que permita Una recomposición Comunitaria Razonable Porque Mi experiencia De investigador Por un lado Y también personal Es que finalmente En España Al final La iglesia católica Acaba terminando Ganando la batalla Porque cuenta Con una base social Que en el fondo Siempre es Finalmente De apoyo A la jerarquía Es decir Los cristianos De base Críticos Terminan En algún momento Aceptando Que hay unos límites Y que son miembros De una comunidad Y se deben A su jerarquía No es que no haya sucedido En otros lugares Tal vez a lo mejor Ha sucedido también Pero allí Los poderes eclesiásticos Han podido Ocupar una posición Menos totalitaria Y tener que Confrontarse con otros Y finalmente Adoptar posturas Que se vuelven Mucho más Por decirlo Muy rápidamente Progresistas Mi pregunta es Si la tendencia De los últimos 30 años Que habéis contado De ruptura Ante la jerarquía Y la base Va a permitir Una recomposición Comunitaria Mejor que la que se ha dado En estos 30 años Que ha sido probablemente La peor Según vosotros mismos Contando Una jerarquía Cada vez más En el poder Aupada Al poder económico Político Financiero Y de todo Y una base Crecientemente crítica Aparentemente Pero en realidad Crítica desde su casa Vamos a ponerlo En esos términos Bueno yo Los países latinoamericanos Sí Latinoamericanos Que conozco Tres o cuatro En algunos de ellos Viví Claro No he visto Por ningún lado El supuesto progresismo De los que contestan A la jerarquía Y se consideran Muy católicos Muy de golpe de pecho Y pasan A una reunión internacional Con ellos Y estos cristianos Son latinoamericanos Argentinos Etcétera Etcétera Realmente son Que Lo dicen Gente que viene de Chile De Argentina Oye pues yo estoy asombrado La pérdida de contacto Con lo que es el movimiento De las ideas Y de la filosofía Y de la ciencia Con relación a Europa Se han quedado petrificados Aquella gente De manera que ahí Si el sálvame Va a ir a buscarlo A latinoamericanos Estamos apañados Otro tipo de experiencia Estamos apañados Contanos A ver Javier Digo Yo estoy de acuerdo Que el problema Es que tenemos Y que seguramente Gonzalo Lógicamente Se ve muchísimo más que yo Pues que ha habido Una historia De la jerarquía católica Totalmente Enmaridada Con el poder Cualquiera que haya sido Entonces Claro Para mí La diferencia Puede ser precisamente Lo que señalaba Pablo Como ejemplo Como referencia A Latinoamérica El lugar social Desde el que Los creyentes Se han situado En Latinoamérica Y aquí En ese sentido En ese sentido Efectivamente Yo creo que hay un problema De madurez En las comunidades En los creyentes Aquí En la vieja y burguesa Europa Y por eso Me parece que Lo que como creyentes Con apoyo Mayor o menor De la jerarquía latinoamericana Como creyentes Lo que han conseguido Y lo que han Favorecido Las comunidades Digo Las comunidades creyentes En Latinoamérica Precisamente Ha sido Que el sujeto Fundamental De la comunidad No era la jerarquía Aquí Muchas veces Se ha planteado Por esa hegemonía De la que Yo desde luego Y los círculos Donde me muevo Estamos totalmente alejados O sea No conocemos A ver No conocemos Quiere decir No tenemos relación Con ellos No es nuestro problema Con no decir Que no sea un problema Claro que es un problema El informe que señalabais Es una barbaridad Pues yo estoy de acuerdo Con él Pero mi guerra No es contra la jerarquía Es mi guerra Contra la jerarquía Como ejemplo Porque No ha condenado Suficientemente Las torturas A las que se están sometiendo A los inmigrantes En Ceuta y Melilla Pero es la misma pelea Que pretendo mantener Con este piadoso Ministro de Interior Que tenemos Quiero decir Entonces En ese sentido Claro que En Latinoamérica Desde lo que yo conozco Que seguramente es poquito Hay otra experiencia ¿No? Una cosa solo Por aclarar Porque no es solo Una diferencia Del norte con el sur Yo los católicos Más radicales Que he conocido Han sido En Estados Unidos Que es Digamos No es un país Del tercer mundo O sea que cuando hablas De la vieja Europa Si te refieres A por vieja Sí Pero por burguesa No necesariamente En el sentido De que hay comunidades De católicos Muy activos Políticamente Y con conciencia social Y con jerarquías Bien controladas Por sus comunidades En lugares donde Precisamente Lo que existe Es también neoliberalismo Digamos Léase Canadá O Estados Unidos Tiene que ver Yo creo Con una tradición De tolerancia Que es el problema Más típicamente español Que tenemos Y es que aquí Religión significa una cosa Que es catolicismo En otros lugares Pero que yo ahí Intuyo otro problema Sin quitar responsabilidad Para la iglesia La jerárquica Y la básica Y para mí Es un problema también De estructura política Y de la sociedad Que lo mantenemos Y que lo consentimos Y que se ha consentido Y se ha mantenido Y esos compadreos Que hay Entre los poderes Y el compadreo La imagen visual Que tú citabas antes Que yo recuerdo Últimamente Pues es la foto De Benedicto XVI Con los grandes Potentados Y poderosos En España Cuando la Fundación Madrid-Río Para la visita Del Papa Avalada Aplaudida Por el espectro Un gran espectro Político Ahora mismo Con representación Del Parlamento Español ¿No? Juan José Te damos una palabra Vamos a escuchar A Juan José María Ángeles Que casi no han hablado Ya os doy la palabra A vosotros Juan José Claro Dice Pablo Los católicos De base Españoles Han roto Con la jerarquía Como lo han hecho Los católicos Latinoamericanos Esa es una percepción No del todo Acertada Porque la conversión Hacia la liberación Que se ha hecho En América Latina No ha sido solo De los sectores De base No olvidemos Que la segunda Conferencia Latinoamericana Del episcopado Celebrada en Medellín El año 1968 Puso las bases Para el paso Contrario Que los propios Católicos Comprometidos En los movimientos De liberación Y la experiencia De la pobreza Ha convertido A buena parte De la jerarquía A la opción Por los excluidos Y a la opción Por los marginados Y luego has dicho Otra cosa Que no me cabe No me entra a mí Al menos Desde mi percepción Lo de Pero seguís en casa Has venido a decir O incluso Con esta expresión Pero seguís en casa ¿Qué es eso De estar en casa? Yo por ejemplo ¿Dónde estoy? En la izquierda política En los movimientos sociales En las organizaciones Feministas ¿Significa eso Que estar en casa Me aleja Para nada Si tú te das cuenta Es un poco Lo que decía Javier Claro Si tú te das cuenta Desde la transición Hasta hoy Todos los movimientos Cristianos de base Las organizaciones Cristianas De solidaridad Los teólogos Y las teólogas Del concilio Vaticano II Nos hemos distanciado Radicalmente En todos los campos Primero La oposición total A que en la constitución Española Apareciera la expresión Iglesia católica Oposición Le contaba A Gonzalo Antes de entrar En esta reunión Que tuve un encuentro Con Santiago Carrillo En la Carlos III En unas jornadas Sobre la república Y le dije ¿Cómo es posible Santiago Que yo El 20 de diciembre De 1977 Estuviera manifestándome Delante de la anunciatura Para oponerme A que apareciera La iglesia católica En la constitución Y tú En ese mismo momento Estabas levantando El brazo O el puño O lo que fuere Defendiendo Esto Y a partir De ese momento Ha habido Un distanciamiento En el campo político Por el tipo de apoyo A las organizaciones O a los partidos Que se defendían Y así sucede Y en el campo social Exactamente lo mismo Y en el terreno cultural Por tanto ¿Qué es eso? No, no, no Lo de quedarse en casa Yo quería decir algo Que a lo mejor Lo entiendes mejor así Que los católicos Necesitan a lo mejor Su 15M Y salir un día a la calle O sea Ir ahí A la plaza De la puerta cerrada Y decir No nos representan Ustedes No nos representan Pero Bueno, espera un poco Pico, después le da Una palabra María Ángeles No, yo es que Antes decía Gonzalo Me siento extraño aquí Yo no me siento extraño Pero creo que hay Dos niveles de debate Es decir Yo creo que por una parte Se puede mirar Desde la sociología Desde el campo En cada cual se mueve Cómo puede ser La evolución Esto de la teología De la liberación En Sudamérica España La historia que comentaba Muy bien argumentada Gonzalo Pero yo veo un poco eso En el campo De lo que puede ser El terreno De la libertad de conciencia De la espiritualidad De cada persona De cómo se vive Y cómo En la comunidad Que está Llamada en este caso Iglesia católica Cómo puede evolucionar En ese aspecto Por lo que yo creo Que nosotros Desde Europa laica Dejando en esa parte El tema del privado Y con su evolución Que siempre será positiva Miramos más En la otra parte La parte que comentaba Juanjo Tamayo Es decir En la parte De como una institución Que unos Raíces tremendas Formando parte Del sistema Y del poder Y de la creencia Sí, sí Por supuesto Y de la creencia Y de la parte cultural Y de la parte cultural Entonces claro Yo el debate Que cruzáis Digo pues muy bien Y a mí me parece muy bien Que Bueno me parece muy bien Que acepto Que la iglesia Evoluciona Y que existe Lógicamente Ejemplos Como el que comentaba Javier De entrevistas Y otros muchos más Que van a hacer Explosionar De alguna manera Pero al poder Que tiene la iglesia Eso no es lo que Vamos Eso tiene que ser Repito Vamos Voy a daros la palabra Ahora mismo Pero aquí tenemos La mala costumbre De recomendar libros Vamos a ver Que libros recomendamos Esta noche Un poquito Me dijo uno de mis maestros Que cada generación Tiene que hacer Su lectura de Marx Eso se hace Por supuesto Leyendo directamente Al gran pensador Alemán Pero también es muy útil Recurrir a guías Estas cien palabras Del marxismo Escritas por tres De los principales Especialistas franceses Es una buena manera De adentrarse En el pensamiento Del genio de Treveris Dos voces De estas cien Palabras me han llamado La atención Una que aparezca Robinsonadas Esa burla de Marx Hacia aquellos Que quieren explicarnos Incluso hoy En tiempos del neoliberalismo El mundo económico Sobre individuos La segunda La voz Estado Donde con mucha sutileza Se recuerda Que Marx nunca simplificó Qué significaba Y que a lo largo De su pensamiento Fue también Cribando Qué había que hacer Con el monstruo estatal Marx Es una de las lecturas Obligatorias Para entender La crisis del capitalismo Insisto Aquí tienen ustedes Una buena guía Para empezar a discutirlo Cien palabras del marxismo De Dumenil Levi Y Renault Adelante Y el opio del pueblo Aunque parece que Cuando hablamos de España Hablamos del apio Del pueblo Como dice el bueno de Fácul María Ángeles Sí Precisamente conectando Marxismo Y cristianismo En América Latina Yo he tenido la oportunidad Por mi profesión De periodista De visitar Allí Distintas realidades Tan diferentes De la realidad española Que resultan muy chocantes A ojos vistas De un español Es decir Que resulta Católico Resulta que tú llegas allí Y ves que Movimientos tan revolucionarios Como el movimiento sin tierra Parten de la propia iglesia Pero es que Parten de las propias diócesis De la estructura diocesana Nacen allí mismo Esos movimientos sin tierra Y son apoyados Aquí eso sería inconcebible Inconcebible Es decir La jerarquía Aún no siendo evidentemente Tan avanzada Como la base Tiene otro papel diferente Yo creo que esa es una de las claves De eso que tú preguntabas Es decir Aquí hay una distancia Ahora mismo tan grande Entre jerarquía Y resto de la comunidad creyente Que ni siquiera se plantea uno La necesidad de hacer Ese movimiento De 15M De interior Porque vivimos al margen Y a lo mejor Sería necesario Y yo muchas veces Me lo he planteado Sobre todo en esa primera pregunta Que me hacía Juan Carlos Del papel de las mujeres En la iglesia ¿Qué hacemos entrando En las iglesias las mujeres? En lugar de reclamar Un cambio radical Pero conectando con lo otro Evidentemente Aquí el problema Para mí Es político Fundamentalmente Es decir Dentro de la iglesia Los católicos podemos tener Muchos problemas con la jerarquía Pero forma parte De una estructura Pero el problema Aquí es que La estructura La estructura Brutal Que supone la iglesia Todos lo sabemos Tiene muchos siglos A sus espaldas Y ha crecido mucho Como cualquier estructura Busca perpetuarse Y sobrevivir Y lo va a hacer Bueno pues No digo a costa de lo que sea Aunque ahí podríamos discutir muchísimo Pero lo va a hacer Pero lo va a hacer con los medios Que tiene a su disposición Intentando efectivamente Conservar ese poder Que durante mucho tiempo Se le ha dado Para mí la pregunta clave Y vuelvo al inicio De esta tertulia La pregunta clave Es por qué se le da ese poder Desde el sector político Ya lo decía Juan José Yo no me explico Por qué se le da Yo no me explico Por qué no De verdad Instituimos esa A confesión Bueno porque encuentra Una simbiosis Se apoya mutuamente Uno se enriquece Tiene poder social Y el otro En cuenta de legitimidad ¿Qué beneficios tiene El partido socialista De concederle privilegios A la iglesia? ¿Qué beneficios? Incluso fíjate ¿Qué beneficios Tiene el partido popular Cuando supuestamente El porcentaje de electorado Del partido popular Que está de acuerdo Con una reforma Como la ley del aborto Es mínimo Según las encuestas ¿Qué beneficios tiene De conceder privilegios A la iglesia? Gonzalo te va a responder Yo también te puedo responder después Con los datos Bueno yo lo que creo Es que hay una cosa Hay un punto Que habría que Que no se toca Y que habría que dilucidar La plataforma filosófica Del estado moderno Digamos liberal Porque en los tratados Se ha aceptado Esta denominación Parte del hecho De la libertad de conciencia Y de la estructura De la conciencia Y esa estructura De la conciencia No es alma Y cuerpo Y cosas de ese estilo La conciencia libre Puede ser Siempre es digna Por el hecho De ser una conciencia De un ciudadano Aunque esté equivocado Según nuestros Varemos Y nuestra escala De valores Y de nuestras De manera que realmente Gran parte Del llamado Movimiento De base Cristianos En fin Liberados De la jerarquía Y tal Siguen comulgando Con unos conceptos Ya no teológicos Sino filosóficos Con una repercusión De su significado científico De que hay una conciencia digna Que es la del creyente Que tiene comunicación Con Dios Con el espíritu Esa palabra espiritualidad Espíritu No se usa tanto Ya aquí Como digo En el extranjero Como aquí Aquí se sigue Abusando La espiritualidad Como si fuera Pero que es espiritualidad A que remite Antropológicamente Desde el punto de vista De la constitución Del ser humano La espiritualidad Que es espíritu Y que es conciencia La conciencia digna Es la que se somete Y modela Sus valores Sobre una revelación Sagrada Esa es la definición Que está en el catecismo Pero bueno Es una incompatibilidad Entre democracia Y ser creyente No más que democracia Entre un humanismo Fundado en valores reales De cómo funciona El ser humano Como ente Que existe Teóricamente La iglesia reconoce El principio De la libertad de conciencia Por encima de todo lo demás El problema es que después No lo aplica Como estructura Es que no lo define bien No lo define Porque dice que Hay que atender Las conciencias justas Las conciencias dignas Siempre está El adjetivo digno Digno es Y además está definido En el concilio Vaticano II Que es la dignidad De la conciencia En un párrafo muy largo Sobre precisamente La teoría de la conciencia Y lo dice Aquella que ajusta Espontánea o no De sus continuos Conductas Y su conciencia A lo que es Los valores De la revelación Claro Es una cuestión De una definición Heterónoma De la conciencia Es el problema Fundamental Yo creo que tenemos Que bajar Para que no se entienda Porque Dios Es el único Que sabe De que va la realidad Y tú tienes que Amoldar tu conciencia A una jerarquía De valores Pero eso no tiene nada Que ver con lo que vive Javier en Entrevías Con la gente No Javier Cuéntanos Vamos Digo No estoy nada de acuerdo Más allá de las definiciones Teóricas Que también Marx dijo lo que dijo Y también Claro Es que digo Si nos movemos En el ámbito teórico Bueno Que está muy bien discutir De eso Yo como no sé No era por Bueno pero tú eres sacerdote Digo bien bien A ver para mí Perdón Esto no podemos pasar por encima Por eso Es decir Una teoría cristiana Que es En cierto modo La estructura básica De la enseñanza Sobre los La definición del hombre De los deberes del hombre Del hombre ante el pecado Etcétera Es justamente La teoría de la conciencia Hay una conciencia digna Que es aquella que respeta Los valores básicos En cuanto a definición Del ser humano Fines del ser humano Etcétera Etcétera Con arreglo A lo que es la revelación La revelación recogida En la dogmática Y en la enseñanza Y en la predicación cristiana De acuerdo Bueno pues esa idea De la conciencia Es un disparate Una conciencia es digna Por el hecho de ser real Es decir Que no estás fingiendo Estás diciendo lo que piensas Por eso para los que Es digna Déjate de para los cristianos Conciencia La conciencia es eso Es digna Por el hecho de ser La expresión de una voluntad Que se considera libre Y tan valiosa Como la del vecino Vamos a escuchar Que opina Javier A ver Gonzalo Pues yo quiero Como te escucho Verdad Y como mi conciencia Me lleva a no presuponer Que mi argumento Es mejor que el tuyo Te escucho Y digo Y digo Perdona Es que me parece Que has estado un poco Por el lugar Y digo Que me parece Como yo lo vivo Nuestra referencia Como creyentes No es la teología De la revelación No es la expresión dogmática En la historia De la iglesia La referencia Como creyentes Es la historia De un ser humano Que puso Su conciencia No te gusta La palabra dignidad En el respeto En la absoluta Sacralidad De la conciencia Del otro Y especialmente Del otro caído Metes una definición Estrictamente confesional Oye Para discutir Estos temas Hay que apearse De la fe Y discutir Sobre bases Reales Objetivas Albaladas Por la ciencia Etcétera Etcétera Es que claro Gonzalo Pero si que es cierto Que la gente A nivel de calle La gente Que vive Cotidianamente No expresa de otra manera Que a ti te habrán traído A hablar de tu libro Porque a mi me han invitado A hablar de esto Y para mi La fe La fe Seguramente Gonzalo Para mi A lo mejor No expresa cosas Mucho más diferentes Para ti Y la fe No es la fe religiosa Por eso nosotros Entendemos Y celebramos Que cuando Una persona Que se declara atea Puede celebrar Y participa En nuestra asamblea De los domingos Juntamente A creyentes cristianos Juntamente A creyentes musulmanes Eso es un disparate Bueno Pero es una realidad Que nos está contando Que pasa Vamos a escuchar Javier Que la iglesia No practica Pablo Os pido Vamos a escucharle Que termine de hablar Y después Termina Ni soy portavo De la iglesia Ni vengo a defender teorías No pero por favor Termina de hablar Tranquilamente Lo que tengas que contar Igual que hemos escuchado A los demás Digo que entonces Lo que digo es que A mi me parece Que el problema puede ser Y yo le veo donde estriba Es que El hecho De la fe No es un hecho religioso Es un hecho Absolutamente Entiendo yo Antropológico Pues ya está El problema Perdona El problema es que A lo mejor El término El término fe Lo ha secuestrado Las instituciones religiosas Pero yo tengo fe en ti No te conozco Digo Tengo fe Fe en que el chaval Que está enganchado Con apoyo y con esfuerzo Puede tirar hacia adelante Y tengo fe En que esta mierda de sistema Si nos unimos Podemos transformarla Y eso no es fe religiosa Yo luego puedo tener Mi equivocación De conciencia De llamarlo A eso Dios Pero lo que nos vincula Y esa es nuestra experiencia Eso no es negociable Lo que nos vincula No es la fe en un Dios Lo que nos vincula Es la fe En una colectividad La fe En unas personas Y entiendo que desde ahí Vamos De hecho la experiencia es Que se puede convivir Que se puede festejar Que se puede celebrar la vida juntos Y es lo que hacemos todos Yo creo que esa Interpretación De lo que es La conciencia cristiana Es un poco anticuada Es decir Ya dentro de la teología En la que yo me muevo Nadie fundamenta La teología arreglada Por ti Y otros como tú Arreglada Dejándonos La teología Que está en el dogma El 90% Pero vamos a ver El 90% Tenemos que escuchar A la gente cuando habla Y ahora tiene la palabra Juan José Tamayo Y después le damos la palabra a Pico Y Gonzalo También te podemos dar luego la palabra Pero vamos a escuchar Que la gente pueda terminar sus argumentos El fundamento De la ética Del cristianismo Que no es lo mismo Que la ética cristiana O la ética eclesiástica Es la dignidad De la persona Y los valores humanos Los valores ecológicos La libertad La justicia La fraternidad La sororidad La opción por los excluidos La hospitalidad La acogida Si la revelación Del cristianismo Si la Biblia hebrea O la Biblia cristiana Se opone A esos valores La ética La teología moral Renovada Lógicamente No acepta Esos principios De la revelación Y adopta Una actitud crítica Hacia esa revelación Hacia esa revelación Situando Esos preceptos En su contexto histórico Que no son válidos En todo Tiempo y lugar Y el ejemplo Más claro Yo creo De esto Es La figura La figura del fundador Del cristianismo El fundamento De la ética De Jesús De Nazaret No es La revelación Judaica Sino El fundamento De la ética Es La actitud De reconocimiento Del prójimo Y la atención A esas personas Que están Más necesitadas Y trasgrede Y trasgrede el sábado Y trasgrede el culto Y trasgrede el sacerdocio Y trasgrede absolutamente La trinidad La santísima trinidad también Es que ese es un dogma posterior Que no tiene ningún fundamento Bíblico Y por supuesto En Jesús de Nazaret tampoco Pico Bueno pues yo como Como decía Javier Yo vengo a hablar de mi libro Y mi libro pues es un poco Pasar al otro terreno Al terreno De la política Estamos hablando Bastante Y instructivamente Sobre el terreno De la espiritualidad O como se le quiera Mejor llamar Yo quiero pasar al terreno De la política Y hablar De lo que significa También También El tema de la iglesia Católica en este caso En la intromisión Y lo que es Lo que tendría que ser Un estado laico En la introducción Por supuesto No es ni confesional Ni aconfesional Como decía Juan J. Mayo En ese vericueto De De sudacu De palabras No Es que no es ni confesional Ni aconfesional Es un engendro Que no se sabe lo que es Y yo lo que quiero Es sacar a la palestra El tema de De ir a urcia Un estado laico Entendiendo Entendiendo Más allá de Declaraciones Académicas Que había que Consolidar Que por supuesto Que el laicismo No es antiiglesia El laicismo No es ateo El laicismo No es de izquierdas El laicismo Es democracia Libertad para todos El laicismo Es la separación De las iglesias Espíritu cristiano Para no aprovecharse De cosas que de verdad En cualquier caso Porque por ejemplo Juan Carlos Ese aprovechamiento Yo lo saco muy claramente Por ejemplo En la usurpación Que está haciendo De bienes A través del tema De las inmatriculaciones Es un ejemplo Es un ejemplo Es un ejemplo La ley se lo permite Si que se lo permite Pero que la iglesia católica Es un reglamento hecho En el 46 Claro Pero cambiado en el 98 Pero que la iglesia Como institución Se aproveche De ese privilegio Que le da el poder político Para no llevar su mensaje Cristiano Haciendo arrope De riqueza De esa manera usurpada Eso no puede ser Pero yo digo Por lo tanto es Yo quiero sacar el tema De pasar a lo político Un estado laico Lo que diferenciaría claramente A lo que es común El otro debate De las espiritualidades En cualquier caso Perdona Pablo En cualquier caso Yo entiendo Y la gente que nos está viendo Seguramente intuye Que hay dos niveles De la discusión Es como Ficaos Es como Discutir de las barbaridades O de las cosas buenas Que hizo la URSS O preguntarnos Si el marxismo O la propia izquierda Tenía que necesariamente Devenir En la Unión Soviética Y aquí parece Que había dos discusiones Una muy evidente Que son las barbaridades Que hace en nuestro país La Iglesia Católica O la jerarquía De la Iglesia Católica O la institución católica Y por otro lado Si es posible La emancipación O la democracia Desde posiciones También de fe Para la primera Que es más sencilla Facu nos ha preparado Un documento Vamos a escucharle Y ahora seguimos Con nuestro debate Adelante Video Porque la Iglesia No quiere quedarse Fuera de la polémica Porque los católicos También tienen derecho A escuchar barbaridades En boca de sus representantes Porque ellos También usan La libertad de expresión Para quedar mal Vamos a escuchar Un top 5 De declaraciones locas De representantes De la Iglesia En el puesto número 5 Tenemos al cardenal De Santo Domingo Nicolás de Jesús López Rodríguez Sobre el matrimonio gay Este es un plan macabro Para exterminar a la humanidad Me opondré hasta la muerte Al matrimonio gay Lo que es un plan macabro Para la humanidad Es que este señor Pueda abrir la boca Pero vamos al número 4 Con el cardenal Tarcisio Bertone Muchos psicólogos Y psiquiatras Han demostrado Y me han dicho recientemente Que hay relación Entre homosexualidad Y pedofilia Esto es verdad Este es el problema Me recuerda Al presidente Rajoy Y aquel Tengo un primo Que es catedrático Pero vamos al número 3 Que es para un viejo Conocido El monseñor Rex Pla Los niños Pueden ser llevados Por ideologías A dudar De su identidad Sexual Y esto Puede conducirles Incluso A prostituirse Vamos con los dos últimos En el puesto número 2 Un clásico De las barbaridades Rouco Varela El divorcio Es un paso atrás En los derechos humanos El día que este hombre Coja un calendario Me da un infarto Y el mejor de todos El number 1 El número 1 Es para Bernardo Álvarez El obispo De Tenerife Hay menores Que desean El abuso Incluso Te provocan Y hasta aquí El top 5 De hoy En fin Fácus Es lo que tiene Pablo Decías que Se podían juntar Los dos elementos Yo creo que El análisis Que hacemos Por separado No es completo No vamos a llegar Nunca a entender Cuál es la racionalidad De la iglesia Si nos quedamos En que lo que busca Es dinero y poder Porque es más Y si fuera solamente eso No habría este tipo De declaraciones Por parte de los obispos Hay cuestiones de fondo Que tienen que ver Con una cultura Moral Que se intenta imponer Colectivamente Desde arriba Y en ella Yo estoy con Gonzalo Yo me defiendo Completamente Lo que planteáis vosotros Sobre que existe Una forma teológica Diferente De ver el catolicismo Faltaría más Porque es que hay Muchos catolicismos Por suerte Pero luego está La que nos ha tocado Vivir Y sobre todo en España Y sobre todo en Europa Occidental Y sobre todo Hasta muy recientemente Se resume Y de ahí lo de heteronomía En que al catolicismo Le cuesta mucho entender Una cosa Que en cambio En el mundo reformado Será con facilidad Y es la que permite Que leamos Y es la libertad De interpretación De los textos Aquí hay una obsesión Con el dogma Lo que la iglesia dice Lo que Cristo es En lugar de lo que yo veo Lo que yo interpreto Como yo lo vivo Que es un poco La postura que tenéis vosotros Pero que en cambio No es nunca Ha sido la de la jerarquía Y entonces La jerarquía Lo que busca Es control social Por una vía Que va mucho más allá Es metapolítica Y lo siento Es una pena Pero es así Es decir ¿Cómo vais a conseguir Desde Europa Laica Frenar a la iglesia Si no entendéis Que hay mecanismos Que están más allá Del simple control De los recursos económicos Y políticos Y de sus parabienes Y sus buenas relaciones Con los grandes poderes Es que la iglesia Está en otro lugar también Que es en las costumbres De los españoles Y no, no No, entonces no es una crítica Es como la crítica Tienes ahí en Francia La ley de 1905 Separación de iglesia y estadio Y hay una convivencia Perfecta Entre todos los creyentes Y no creyentes Exacto Pero esto es Prolongando lo que decías El tema está en la heteronomía Es decir En la autonomía De la voluntad Lo que aquí se llama Liberalismo Que es el liberalismo Filosófico Creado En el siglo Fines del XIX Francia En el núcleo europeo Que es Pues una doctrina filosófica De tipo humanista Pero pues Por otro lado Muy alambaca Y con mucho idealismo Filosófico En fin Desde el punto de vista De credo filosófico Es muy tenue Y muy de poca entidad Pero es la que nuestros políticos Podían entender En cuando aquí Se trazó más o menos La construcción Del estado liberal moderno En España Los más Tal Los revolucionarios O sea Los liberales Los que se exiliaban Y eso ha quedado aquí Ha quedado Esa especie De clasificación Entonces Esos señores Son Son ultraliberales Y en ese sentido No cabe duda Que La condenación La condena Por parte de la iglesia Y de los líderes De intelectuales Católicos De esa forma De liberalismo Perdura Perdura Es decir La autonomía De la voluntad No se respeta De verdad No se respeta Y sin eso No hay liberalismo Porque la teoría De la conciencia Es lo que diferencia La mente religiosa De la mente civil De la mente Que se atiene A lo que cree Desde el punto de vista Racional Después de un examen Etcétera Etcétera Valiéndose de Fuentes abiertas No fuentes Que dictan Ideas Como la iglesia Este aspecto Bueno la iglesia España no está curada De eso Empezó a curarse En la república Y por eso La república Fue tan desmandada No porque fueran Malos los republicanos Ni porque La segunda república Fue una mala forma De gobierno Era una excelente Forma Que había instaurado El laicismo Como regla De convivencia humana Dentro de lo que es Un estado moderno Y por eso Hubo una guerra civil Comandada por la iglesia Y fabricada por la iglesia Y para eso Hay pruebas Quiero que veamos Un vídeo De una iglesia diferente Que parece que podría De alguna manera Entroncar Con otra reflexión Vamos a verlo Y ahora Te doy la palabra María Ángeles Para que lo comentes Adelante vídeo Venga valiente A por José Ángeles Es José Ángel Fernández Fernando Alias Maguila Ex miembro de ETA 22 años en prisión A su izquierda Le da ánimos Para que hable Rosa Rodero Viuda del sargento De la Archancha Joseba Goicoechea Asesinado por la banda Terrorista En 1993 A su derecha Asun Lassa Su hermano Fue torturado Asesinado Y enterrado En Calviva Por el Gal Es la primera vez Que se produce En Madrid Un encuentro así Todos hablando De la necesidad De superar el dolor Para alcanzar la paz Fue una reunión abierta Aunque organizada De forma discreta Celebrada en la parroquia De San Carlos Borromeo En Vallecas Medio centenar De asistentes Preguntó o dijo Lo que quiso A cada uno De los tres protagonistas Evidentemente Esta realidad Que es mucho más amplia Que ese ejemplo magnífico Que es la San Carlos Borromeo Esa realidad Configura también La realidad de la iglesia Nosotros por ejemplo En la revista 21 Digamos que damos A toda esa otra iglesia Que funciona de este modo ¿Qué pasa? Pues que la jerarquía Tiene Creo que es evidente Nostalgia del estado De cristiandad Tiene nostalgia De conservar Un poder absoluto Sobre toda la sociedad La política O sea Influencia Etcétera Etcétera Eso Entra en absoluta Contradición Con el sistema democrático En el que estamos Y por ejemplo Una persona como yo Que por mi edad Cumplí ayer 44 añitos Pues yo O sea Digamos que Felicidades Rodeada además De una inmensa mayoría De personas no creyentes Mis mejores amigas No lo son Por poner un ejemplo Personas de mi familia Todos tenemos en nuestro entorno Personas no creyentes Para mi Es una Absoluta Contradición Y una incongruencia Con lo que yo Concibo como fe cristiana El que La iglesia Pretenda Imponer Imponer Su concepción No ya Las cuestiones económicas Sino que tú hablabas Pablo Su concepción De la vida Y su verdad Y el problema De los obispos Ahora mismo Es que piensan Que su verdad Es la única verdad Y que tienen que imponerla Todos Para mi Esa es la gravedad Del momento Primero No tienen sentido De la realidad A mi me llama Muchísimo la atención Creo que le pasa También a los políticos Por cierto Pero O sea No tienen Conciencia De verdad De lo que se cuece A pie de calle O sea No saben Lo que ocurre Pero no digo En la calle Fuera No, no Dentro de sus propias iglesias No lo saben Y yo os pongo Un ejemplo sencillo Domingo de Ramos En una parroquia No voy a decir el nombre En Sevilla Mi ciudad Domingo de Ramos Presidida por un sacerdote Que tiene responsabilidades Dadas por un arzobispo Que no es precisamente Progresista Eso sería además Difícil aquí en España Bueno pues Ese sacerdote Estaba presidiendo La Eucaristía El Domingo de Ramos Dio la comunión Con dos mujeres A su lado Dando también la comunión Junto a él Estaba una mujer Que todo el mundo En la comunidad Sabe Que se ha divorciado Que tiene una nueva pareja Que convive con ella Sin estar casada Y que tiene Se ha quedado embarazada Por ejemplo El señor Que toma oficialmente Las fotografías Allí en la parroquia Conocido por todos Pues es la nueva pareja De otra chica divorciada Además A su lado Hay un chico En el coro Gay Con su pareja Que todos conocen Su condición De gay Eso Bueno Javier Lo vive en su parroquia Con absoluta naturalidad Pero es que se vive En muchísimas otras parroquias Esa realidad social Católica No porque mira Aquí la cuestión La cuestión en todo esto Es que a veces Tenemos unos estereotipos enormes Sobre lo que significa La fe cristiana Javier Meloni Por ejemplo Insiste mucho en distinguir Lo que es Fe Religión E iglesia Es decir No podemos confundir El vaso Con el contenido Para mí Eso es clave Es decir Yo Y cuidado Yo Me siento iglesia Porque me siento una creyente Dentro de una comunidad De creyentes Pero No me siento Representada Por la jerarquía De la iglesia ¿Eso qué significa? Pues que yo Como demócrata Y a la vez creyente Quiero Una sociedad En la que se respete al otro Quiero una sociedad En la que uno Pueda libremente Por ejemplo Celebrar un funeral Y no tenga por qué ser Un funeral católico Me indigna Me indigna Que una persona Tenga que insistir Una y otra Vez en un sanatorio Público Pagado con el dinero De todos Para que no le pongan Cruz a su ataúd O no le den un responsable O no los reciba un cura Me indigna Manágenes Sois los trotskistas Del Moscú Vaticano Es acabar con un crucifijo En la cabeza clavado Pero que esto es mucho más común De lo que creéis Pero el laico Vamos a escuchar a Gonzalo Gonzalo Pero claro Gonzalo Después Juan José Tamayo Gonzalo Tenemos que ir breves Porque nos queda muy poquito tiempo Bueno Es que estamos discutiendo aquí Como si la iglesia de hoy Fuera una invención De hace 10 años O 30 O 40 Es que la ética Que se recoge Por ejemplo La ética básica Es la ética del matrimonio Y la ética sexual Eso es lo que crea problemas En general Para todas las fe religiosas Que tienen clientelas Por una razón Porque el concepto De sexualidad Y del goce sexual Ha tenido En fin No solamente en la praxis Sino en general En tratamiento ético En los últimos años Ha sido revolucionario Es decir Que los burgueses Anglicanos O de cualquier lugar Del mundo Y los católicos Harían aspavientos Y tal Si querías En fin Que te puedes ir Con tu querida Y al mismo tiempo Con la legítima Si está de acuerdo Y tal Eso le parecería Una mezcolanza De manera que Claro La práctica Hoy día Es tan absurda Y tan autocontradictoria Que da fenómenos Como No quiere decirse Que mi opinión moral Sobre ti mismo Es Defectuosa Me pareces una persona Encantadora Por tu sinceridad Y por tu claridad Intelectual Pero no cabe duda Que tu postura No es No la de la iglesia Del católicismo Es la del catolicismo No concuerda Con la tuya Tú estás inventando Una fe católica Que no es católica Es que no me estoy inventando Nada O sea Yo me he alimentado De una teología Que no es solo Esa que tú decías Reinventada por tamaño No, no, no De una teología Que está a mano ¿Cómo? ¿Dónde? En todas partes Tú leíste Las epístolas de San Pablo Sí, pero mira Oye, Pablo es el fundador Del cristianismo Mira, yo Como decía Javier Hombre, claro Si aquí le damos entrada A todo quisqui Pues entonces ya Mira, Gonzalo Yo soy cristiana Cristiana Porque la figura De Jesús de Nazaret Me maravilla Me alucina Jesús de Nazaret Fue un combatiente Por su patria Y por eso Los romanos Le pusieron No estoy de acuerdo De eso ¿Cómo no estás de acuerdo? No hay tiempo Para discutirlo Eso es un tema Bibliográficamente Lo mejor que se ha escrito Hoy día es un hecho Hoy día es un hecho Para mí creer en Jesús de Nazaret Es lo que me lleva A defender un Estado laico Exactamente eso Y no hay ninguna Incoherencia José, pero un minuto Porque tenemos que ir terminando Un minuto Pues voy a hacer una serie De afirmaciones aforísticas La primera Que la iglesia católica No fue fundada por Jesús de Nazaret Sino por Constantino el Grande Lo que funda Y lo que pone en marcha Jesús de Nazaret Es un movimiento Institucionalmente es cierto Claro Desde el punto de vista De los contenidos No es así Es que no es así No es así inquisitorial Y déjale hablar No, pero claro Es que estamos aquí Escuchando a un cura Y hace falta Pero tiene derecho Claro que sí Pero yo tengo Que esa descripción Pero cuando has hablado tú Él te ha escuchado Bueno, sí Con estoicismo cristiano Escúchale tú con Ya, ya Tranquilidad La iglesia católica No es una fundación De Jesús de Nazaret Sino de Constantino Y creo que llevaba Mucha razón Alfred Loasi Aquel teólogo modernista Que fue condenado Por Pío X Cuando dijo Jesús anunció el reino Y vino la iglesia Y yo digo Qué fracaso Esa es la primera Afirmación La segunda Catolicismo o cristianismo No tiene nada que ver Con dogma No tiene nada que ver Con organización patriarcal No tiene nada que ver Con teocracia No tiene nada que ver Con sexualidad represiva No tiene nada que ver Con jerarquía Eso es una construcción posterior A partir de la invención O la creación de la iglesia Por parte de Constantino Lo que Jesús pone en marcha Es un movimiento Un grupo De seguidores Y de seguidoras Que le van acompañando Hombres y mujeres Acabo de publicar Un artículo titulado El cristianismo De María Magdalena Que creo que es Al que hay que volver Porque es el cristianismo originario Hay que ser Postcatólicos Posiblemente Hay que ser Paleocristianos Ya Facu Nos ha hecho una recomendación Ahora que viene La declaración de la renta Vamos a escuchar A Facu Y después Os doy 30 segundos A cada uno Para que Hagáis vuestras Conclusiones Esperemos que no apocalípticas Adelante Facu ¿Qué tal hermanos Y hermanas? Desde el pasado 1 de abril Está en marcha La campaña De la declaración De la renta Y como en la tuerca Siempre nos ponemos Del lado de los más Desprotegidos Os voy a pedir Que marquéis La X en la casilla De la iglesia Porque esto es Palabra de Facu Y por eso Queridos amigos Os voy a dar Algunos datos Porque quizá No estéis Convencidos Que a veces Ver a la tuerca O a Wyoming Hace mucho daño Empezamos Cuando se firmaron Los llamados Acuerdos económicos En 1979 La iglesia Se comprometió A lograr Por sí misma Los recursos suficientes Para la atención De sus necesidades El caso es que Han pasado 35 añitos Y eso No ha sido Posible todavía Y tienen alguna Que otra Dificultad Para autofinanciarse Es por eso Que el Estado español Tiene que aportar Unos 11.000 millones De euros anuales De nada A la iglesia católica Pero en que Se lo gastan Vamos a ver 700 millones De euros En el mantenimiento Del patrimonio Porque hay que tenerlo Todo limpio Y presentable 1.900 millones Para la obra Social y asistencial Que todos conocemos 4.610 millones De euros Para la enseñanza De la religión católica Porque hay que perpetuar Este chollo Señores 900 millones Para los 57 Complejos hospitalarios Porque no todo Van a ser milagros Bien Lo sigo Porque el programa Tiene que acabar A las 11 y cuarto Y podríamos estar aquí Hasta pasado mañana Pero si podemos confirmar Entonces que el señor Martínez Camino Se equivocó Con estas declaraciones De modo que la iglesia Solo recibe Lo que resulta De la asignación Voluntaria De los contribuyentes No hay ninguna Partida fija En los presupuestos Generales Del Estado Entre otras cosas Porque cualquiera Puede comprobar En este BOE De los presupuestos Generales Del Estado Que si hay partidas Para la iglesia Durante el año 2013 El Estado Entregará mensualmente A la iglesia católica 13.266.216,12 euros A cuenta de la cantidad Que le va a asignar A la iglesia Por aplicación De lo dispuesto A los apartados 1 y 2 De la disposición Adicional decimoctava De la ley 42 Barra 2006 Del 28 de diciembre De presupuestos Generales del Estado Para el año 2007 Es por eso Amigos y amigas Que os insto A revisar Vuestra declaración De la renta Y a marcar Esa X De la iglesia Que tiene que ocuparse Del IBI Del impuesto de obras El de sociedades El de patrimonio Y muchos otros Que tampoco Tiene que pagar Esperaba firmemente Que En una tuerca Que Tocaba temas religiosos Obrase un milagro Y a Facul Le salieran bien Las cuentas Pero hoy Tampoco Tenemos que despedirnos Eh Picó Un minuto Un minuto En un minuto Decir que Que Facul Pues lo ha hecho Muy bien Y que Realmente Esta Propaganda De la iglesia Contiene Serias La iglesia Con todos Falsedades No, no, pero solamente Por título Falsedades Como el que dice Martínez Camino De que Se nutre Que no se nutre De que no se nutre De los presupuestos General de Estado Eso es Completamente falso Y lo podemos demostrar Y en el documento Que nosotros hemos editado En Europa Laica Que se ha distribuido Esta mañana Están todos los datos Explicados Etcétera Porque queremos Un Estado Laico Sino tampoco Al tema De los fines Sociales Y eso Quería explicarlo 30 segundos En 30 segundos Es porque Los fines Sociales Que son Para medio ambiente Acción social Cooperación Eso tiene que ser Una política De gobierno Y no puede Detraerse De los impuestos Que son comunes Imaginaros Por un momento Que pasaría Si un año Ningún contribuyente Pusiera una X Que pasa Que no habría dinero Para los fines Sociales Eso tiene que ser Una política De gobierno De reparto De presupuestos Como es para todos los demás Y por lo tanto Todo tiene que ir A la hucha común Y el gobierno democrático Con control parlamentario Que haga los repartos Que haga en cada año Y además De que parte Sustancial De esa X De fines sociales También va nuevamente A la iglesia católica Que es la que se encarga Después A través De sus Instrumentos De mediatizar Y controlar A las mujeres A la educación Y a todas Y a las conciencias Muchísimas gracias Ya saben Europalaica.org María Ángeles Bueno yo Un minuto Un minuto Qué poquito No mira Yo básicamente Creo que efectivamente La iglesia Tendría que cumplir Con ese compromiso De autofinanciación Es decir Ese tiene que ser El objetivo Lo que sí Yo Tengo mis dudas De si Esto no tiene que ser Un paso intermedio Es decir Cuando tú dices No poner la cruz En la declaración De la renta Claro Las 12x Yo Pienso Que hay que exigir Que se complete Ese objetivo Pero este puede ser El paso intermedio ¿Por qué? Porque hay que educar A los católicos Que no nos han educado En esto En financiar a esta iglesia Pero ojo Hay que educar también A toda esa gente No creyente No al poder Por supuesto Que es el que no toma Las medidas Pero a toda esa gente También no creyente Que acude Muchas veces A la iglesia Queriendo hacer uso Y no entiende Que eso también Tiene que ser financiado Y yo sé que aquí Abro un melón enorme Pero Pero Es mi minuto Ya se te ha agarrado Pablo 30 segundos Yo no tengo Vaya Yo no tengo Tú porque no crees En la eternidad No, aquí No ha habido dos niveles Sino que Sino que hay dos sueños Está el sueño Paleocristiano Que a mí me parece Más que razonable Respetable Como tantos otros Pero después está El otro sueño Que es el iraní Que tiene la jerarquía Eclesiástica Que va mucho más Más allá de la economía No, no Me refiero Al que tú has reflejado bien Al hablar Que es esta obsesión Totalitaria Nacional Católica Que sigue ahí Y que es con la que Nos toca convivir Frente a la cual Hay que armarse Pero por argumentos Que van más allá De las cuestiones Económicas y políticas La prueba es que Rouko En su Cuando los atentados No aprovechó Para criticar al islam Por una cuestión de envidia Porque se siente Tan yihadista Como el que más Y este es nuestro problema Con el que nos toca vivir Juan José Pues yo soy un Acérrimo defensor Irracional defensor Del estado laico Porque creo que el estado laico Es el espacio político El marco jurídico Y el ámbito cultural Donde cabemos Y que el estado laico No va en contra De las creencias Ni en contra De las religiones Sino todo lo contrario Posibilita Y facilita La libertad De conciencia Y la libertad Religiosa En ese sentido Creo que Eso se llama laicismo Sí Y por eso Para mí El laicismo No se identifica Con ateísmo El laicismo No se identifica Con relativismo moral Ni con agnosticismo Sino libertad De conciencia Y de esa manera Construir una sociedad Igualitaria Intercultural Interreligiosa Interécnica Y de todo tipo Y en cualquier caso Pues aprovecho Para hacer una publicidad También De un libro Descrito Por un entrañable amigo De Monedero y mío Que se titula Si Dios fuera Un activista De los derechos humanos Que creo que Armoniza perfectamente Las teologías De la liberación Con las teorías Críticas De los derechos humanos Muchas gracias Gonzalo Bueno En realidad No tengo nada que decir Porque Sinceramente Yo creo que Mantener la teología católica Especialmente El aparato dogmático Su definición Del hombre Esto realmente Hay que hacer falta Una fe de elefante Que son Tienen una gran fe Por otro lado Los elefantes Se trazan el camino Y no se apartan Ahora Lo que no se puede Es ser Un ciudadano Del siglo XXI Que está al tanto Un poco De la gran ciencia La ciencia Que se practica En las grandes fundaciones Científicas Etcétera Y que ha descartado Ese dualismo En que se basa Toda fe religiosa Que se refiere A ese mundo Que no existe Y que además En sí mismo Es absurdo Y no encaja En el propio funcionamiento Del cerebro Discutir hoy día Esas cosas De verdad Es una forma De paleociudadanismo Es decir Que ya no tiene La menor virtualidad No No se puede Defender Con Un aparato Perdón Un aparato Racional Que está a la altura De los tiempos En el juicio Es que vosotros Los que tenéis Fe religiosa Especialmente Una fe tan exigente Como la fe católica Es que vivís Al margen De lo que se hace En las grandes universidades Y en las grandes fundaciones De investigación Está claro Gonzalo Naturalmente Y de cómo es el cerebro Cómo funciona Muchas gracias A ti te parece Que eso no tiene No Gonzalo Has planteado con mucha claridad Javier Parro con entre vías Tus 30 segundos Nada Yo creo que si hay Una imagen De un posible líder Religioso Laico Pues fue Un tal Jesús Que rompió Con el sacerdocio De su tiempo Y con toda la vinculación Religiosa Que tenía El poder Entonces en ese sentido Bueno pues Como creyente No en la iglesia Si Compartiendo la fe De los demás En esos derechos Para todos y para todas Pues por eso estamos Preocupados Porque Por la privatización De la sanidad Y hacemos lo imposible Para que Para que no se excluya A nadie Aunque no tenga papeles Ni dinero Y el colose a otro Y por eso estamos preocupados Por la clericalización De la educación Y por eso estamos preocupados Pues porque En nuestras fronteras Al otro Que tiene conciencia También se le tortura Se le asesina Y no se le deja entrar Por ser pobre Yo creo que Yo creo que En ese sentido Me parece Que estoy encantado Porque creo Que en la medida Como decía Juanjo Que lo explica mucho mejor Que en la medida En que nuestro Nuestro estado Y nuestra sociedad Camine Hacia un estado laico En ese sentido Me parece Que los creyentes Tendremos también Mucha más libertad No teniendo el peso De la institución Sobre nosotros Y que me parece Que en ese sentido Se garantizan Sin lugar a duda Los derechos de todos Y de todas De una manera Mucho más real Muchísimas gracias Sigo pensando que Dios Es una causa enorme Para un resultado Tan pequeñito Y recuerden ustedes Que eso de A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César No le den nada Al César Y repártanlo Entre tanta gente Necesitada Muchísimas gracias Por este excelente debate Nos ha faltado tiempo Nos han faltado Bueno pues seguramente Muchos ángulos Pero creo que Es muy difícil Que en la televisión De este país Haya debates De este nivel Porque esto es la tuerca La única tertulia Sin miedo Y con memoria Y como todos los jueves Nos despedimos Con un rap Porque queremos Que el rap Es cultura Y encima un rap Cantado por una mujer Tuerca rap Con Drica Y ahí nos despedimos Buenas noches Y hasta el lunes ¿Qué me dices a mí? Quédate en tu sitio Es que te sientes mejor Si alguien te domina Cállate Dices tonterías ¿A quién le interesa Que no me sienta superior? ¿Y qué saco yo a cambio? No quiero que nadie Me domine otra vez Soy dueña de mí misma Quiero levantarme Y enfrentarme A todo lo que venga Yo nunca he rateado Mis líneas de pensamiento No he violado No he matado Ni he aprendido Mandamientos No he robado Ni he engañado Pero a la fuerza Mantengo A un rey bárbaro Embustero Putero y carroñero Con descendencia Porcina Puercos, sábaros, maquiavelos Que como llenas Se nutren de huesos Y borregos Oligarquía putrefacta Antisistema criminal Más perotífica Que la llama De un mechero En un campo de paja El fuego corre y quema En una sociedad enferma El virus mata la inocencia Yo no he infravalorado Instigado Ni he insultado La inteligencia Ni valía Del pueblo llano No he alimentado Los sueños De los tiranos Ni he amordazado Las voces De quien da poder Al Estado No he frivolizado Con el pan De los ciudadanos Me he llevado A bancarrota Mi país Mi patria Mi bandera Que no es mi patria Su ley Ni esta bandera La mía No creo en la democracia Que invade escuelas Con secuelas Que estimula imperios De miseria Libera corruptos Sin conciencia Sesgando criterios Marcando escuela Es la tumba Que impera Cementerios Sin cabeza Telediarios Con audiencias La cultura mercenaria Derechos humanos Ignorados Encarcelados Esclavos de hoy en día Entretenidos Con ébole y el marca Tertulianos Incompetentes Lamiendo el plato De su amo Robocops Al servicio Aquí te pillo Aquí te mando He pagado mis impuestos Cuando el trabajo permitía He ido a la escuela Creyendo sus mentiras Estudiando A la escuela Tertulianos 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 Gracias.